hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy víctor y yo soy jorge y el día de hoy amigos pues seguimos aquí en encenada y ahorita nos encontramos aquí que es el centro histórico de la ciudad de encenada como les habíamos comentado nunca nos habíamos quedado a dormir aquí en encenada bueno aquí exactamente lo que es el centro en las cañadas pues es otro show entonces es la primera vez ya conocimos encenada de día encenada de noche y pues ahorita vamos a ir a caminar tranquilitos por aquí por por el centro histórico de encenada les vamos a mostrar qué es lo que está bien interesante que está bonito todo eso amigos si ustedes vienen aquí a encenada vienen en el plan de estar relajados tienen que ser muy pacientes porque porque batallas mucho para agarrar un lugar de estacionamiento no sé si es porque pues hay demasiada gente o no sé y ahorita en específico que nos tocó que hay un evento de la marina entonces toda esa parte de la orilla de lo que es en donde está la bandera que es el malecón pues está asignado para el evento de la marina entonces pues si nada más hay que ser pacientes eso es todo nada más amigos y pues lo primero que vamos a hacer antes de ir a un recorrido por aquí por el centro histórico pues es agarrar batería no vamos a ir a buscar un lugar para desayunar comer porque ahorita ya es como la una de la tarde este nos levantamos un poquito tarde ya teníamos bastante tiempo sin dormir el día de ayer y pues descansamos ahora sí que hasta que se nos hincharon los pies y ya nos tuvimos que levantar entonces ya andamos aquí en el centro histórico de encenada vamos a ir a un lugar que se llama maize dinner es temática de los 50 entonces vamos a ver qué tal está vamos a ver si lo encontramos está por aquí cerca entonces pues acompáñenos amigos no se vayan que esto apenas empieza vámonos 5 y a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se mira muy bonito, está como bien de los 50, se mira bien chilo. Todas las fotos y los videos que hemos visto en redes sociales de este lugar, pues se mira como bien curada. Pero ahorita que entremos vamos a ver y pues la comida y todo el show que está dentro supuestamente es de los 50, entonces a ver si encontramos a alguien en patines. Está muy fácil de llegar amigos. Está por la Adolfo López Mateos, que es la calle pues como del centro, no es donde están las tiendas, los antros y Riverol. Allá atrásito está muy fácil de llegar. Si se fijan está justo enfrente de lo que es la Plaza Cívica de la Patria. Allá atrás se ve donde están las fuentes, donde están las cabezas de Benito Juárez, de Miguel Hidalgo y no me acuerdo quién era la otra persona, la otra persona memorable aquí de la historia de México. Pero amigos, pues ya llegamos, traemos mucha hambre y pues vamos a entrar a ver qué tal está. Vamos a devorar. ¿Sabes qué? ¿Saben qué nos encantó amigos? Que cerraron el acceso a los carros aquí sobre la avenida López Mateos. Ayer caminamos, bueno, estuvimos en el carro, pasamos por aquí en el carro, pero ahorita está cerrado el paso a los carros. Entonces veníamos caminando bien a gusto, viendo todo y pues grabándoles amigos, creándoles contenido para que ustedes, si no han venido a Ensenada, vean, vean cómo está aquí el centro cívico y se animen a venir, a vivir la experiencia personalmente. Y pues vamos a entrar allá a Maze Dinner a ver qué tal está amigos, acompáñenos. ¡Gracias! 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 Amigos, y pues aquí estamos viendo el menú de tantas opciones, si batallamos un poco en decidir qué es lo que queríamos comer, pero pues al final nos decidimos por unas deliciosas hamburguesas, algo muy clásico, con papas. También ordenamos las famosas malteadas, claro que nos las sirvieron en el vaso de aquellos tiempos. Vean la copa que rico se ve, el Jorge ordenó una de chocolate y yo ordené una de fresa. ¡Buen provecho amigos! ¡Gracias! 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 Amigos, seguimos aquí dando el rol por la avenida principal del centro histórico de la ciudad de Ensenada. Acabamos de salir del Maze Dinner, wow, estoy sorprendido con el lugar. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? La verdad que era más, como se dice cuando es la expectativa y la realidad, ¿no? Mis expectativas eran como menores. Yo vengo sorprendido, enamorado del lugar. Me gusta mucho porque es como la temática súper vintage. Es de los 50. La música, la comida, el ambiente, el uniforme de las personas que trabajan ahí está también como que bien curada. Entonces, no sé, a mí me encantó. La comida estuvo muy rica. Estuvimos comiendo la hamburguesa que se llama Goris Burger. Entonces, estaba enorme. Estaba enorme. Tenía sus papitas. Hay pan natural y era pan de ajo. Entonces, estaba súper bien. Así como que bien rico. Y luego también pedimos una malteada de fresa y Víctor pidió una malteada de Rocky Road. Y ya pues al final nos echamos una limonada y una cervecita. Algo muy rico. Pero salimos totalmente full del lugar. Maze Dinner. La verdad está súper recomendado, amigos. Si ustedes vienen a Ensenada y les gusta así como la onda vintage o así bien cincuentera, vengan a este lugar. Aquí en la cajita de descripciones. Vamos a dejar la dirección exacta del lugar. Y la verdad, se van a ir enamorados de este hermoso lugar. ¿Sí o no? Sí, la verdad que sí. La comida está muy rica. La hamburguesa estaba un poquito grande, pero igual y no leímos bien el menú. Yo no me imaginaba que iba a ser una mega hamburguesa. Tenía dos carnes, aros de cebolla, aguacate. Este estuvo, la verdad estuvo deliciosa la hamburguesa. Y pues aquí seguimos. Nos sentamos un ratito. Vamos aquí enfrente de Canaco. Se ven y ven por la avenida principal. Por la avenida principal del Centro Histórico. Todavía falta un buen tramo para recorrer de aquí de esta callecita. Andamos por los lugares donde están los recuerditos. O una sudadera, o una playera, o algo. Lo que quieran llevar a sus jefes, o a sus familiares, o a sus amigos. Y pues ahorita las vamos a seguir grabando aquí por el lugar. No sé qué tanto alcancemos a hacer el día de hoy, amigos. Pero pues ustedes van a estar aquí con nosotros recorriendo todo este hermoso lugar. Que no habíamos visitado. No sé por qué siempre pasábamos nada más por la calle principal. Y aprovechando, si no han visto los videos de las cañadas, amigos. Vayan aquí a nuestro canal. Y vean los videos. Hicimos como dos videos, dos o tres videos en las cañadas. Está súper padre. Ya empieza la temporada de calor. Entonces pues ya vayan haciendo una planeación. Sí, su reservación para ir a ese hermoso lugar. Las cañadas, campamento. Y pues vamos a seguir aquí, amigos. No se vayan todavía. Falta un poquito más. Y pues vamos a seguir. 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 Y pues vamos a seguir.